¿Sabe qué? Yo me llamo Débora Campos, yo vengo más que nada como mamá. Soy madre de tres niños, madre soltera, separada. Nosotros, por ejemplo, aquí en esta comuna estamos exigiendo mayor seguridad para nuestros hijos, para nuestro entorno. Yo tengo amiga en la Palinacota, en la cual mi amiga en este momento está durmiendo debajo de la mesa, en colchones, porque no tienen seguridad. Aquí las autoridades no hacen nada porque tenemos gente humilde en la comuna Palinacota. No todos son delincuentes porque hay bastantes personas, madres con sus hijos, que se están arriesgando día a día en esta comuna insegura. Acá en esta comuna se están gastando 1.200 millones en seguridad ciudadana. Y queremos decirle a las autoridades que nos responda don Juan Carrasco en qué se está gastando esa plata, ese dinero. Desde el 2008 que estamos aquí, que nos van a traer una PDI y un cuartel de policía. Desde el 2008 nosotros queríamos soluciones concretas ahora. Queremos que él se renuncie y que ven y nos diga dónde están esos dineros y que ven y nos dé una solución concreta. Ya basta. Somos mamá, somos jefas de hogar. Y necesitamos que él esté la cara. Porque ahí adentro no nos sirve de nada. Necesitamos un alcalde en terreno. De acá nadie lo ve. Entonces necesitamos una persona que nos represente como ciudadanos, que nos ayude como mamá y que nos ayude a toda la gente. No solamente en la alcaldía. Necesitamos un alcalde que esté acá con nosotros. Necesitamos seguridad y resguardo para nuestra familia. Para todos. Aquí en la comuna prácticamente tenemos la puerta giratoria. Y queremos que él se ponga las pilas como alcalde. Aunque le quede un año. Pero queremos que en este momento se ponga las pilas. Porque nos la está poniendo. Queremos resguardo para nuestros hijos. Porque así como fue un hijo de una amiga mía, puede haber sido mi hijo. Tengo un hijo también joven. Entonces yo pienso que como todos nosotros, como mamá, como dirigentes, como ciudadanos, necesitamos respaldo. Necesitamos más seguridad. Necesitamos carabineros. Porque para mí eso no sirve de nada. Necesitamos carabineros que nos estén resguardando. Constantemente aquí, yo no veo autoridades. Solamente veo a la señora Margarita. No veo más autoridades. Necesitamos gente que nos represente. Gente que dé la cara. Gracias. Más fuerte el aplauso. Ay, yo le ayudo.